Venga ya, ahí está tu regalo. No puedes levantarlo, solo puedes abrirlo. Abrirlo y mirar lo que hay dentro, ¿vale? Habla alto además, que se te oiga. Venga. ¡Oy, oy, oy, oyy! Yo creo que yo me he dedicado ya a cuidar. ¿Qué es lo que ha escrito para bailar todo, Juan? ¿Qué es lo que ha escrito para bailar todo, Juan? ¿Qué es lo que ha escrito para bailar? ¿Qué es lo que ha escrito para bailar? ¿Concejal? Que no tenía, que no tenía sobre. Ah. Pero si no hay nada. Busca. ¿Coño? Leen alto. Si quieres tu regalo a bailar. Bajo los pueblos de, del al campo de la vida. Venga. ¿Qué divertido? No, ¿qué? Lo voy a meter. ¿Qué? Lo voy a meter. ¿Qué? te estás esperando donde tú esperas hasta empezar a soñar, ¿cómo que coño? ¿eso que es? ¿Dónde tú esperas hasta empezar a soñar? A donde tú esperas hasta empezar a soñar, en la cama ¿En la cama? ¿Dónde? No sé, debajo en verdad, no que te ha complicado mucho, por el otro lado, por el otro lado, justo por el otro, más, por aquí, por aquí, por aquí, más, por ahí, aquí pero que por ahí no va a llegar, que es un papel, que es un papel muy chiquitito, ¿lo has cogido o no? Aquí, debajo de la almohada, en el suelo, pero por este lado ¡Ahora más, papicheo! Y el polvo que ha ido en mi de la vaca, anda que no ¡Venga! ¡Ah, me valía! Yo, la comía, la cosa se me comía La cosa se complica, tu regalo está para el aparato que pone la comida calentica El microondas ¡Claro! O sea, también, el polvo que lo he puesto ahora Bueno, no creo que se queme ni nada ¡Venga! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, mamá, papá! ¡Eso está calentas! Está la cenata ¡Señor, que me ha liado! ¡Corre, mamá, que empiece tu novela! ¿Eso es real? ¡Corre! ¡Ah, que empiecen la novela! ¡Y yo voy a tener! ¡Oye, que con... Pero yo creo que era la pata limpia, ¿ves? Tu novedad por orden. ¿Dónde está la novela ahora? Tu novela en la tele. Pues mira en la tele, mira cerca por el alrededor de la tele. Debajo de la caja... Léelo, léelo. Debajo de la caja hay algo que te va a gustar. ¿Te va a destacar? Sí, claro. Va, pero decías que era para tu niño. ¿Qué coño? ¿Aquí no hay nada? Debajo de la caja es debajo de la caja. Amigo, esto es río. Anda, anda, que me ha liado mi libro. ¿Y ahora nos vamos a seguir de juego? No. ¿Ya está, no? Ya está, ya está. ¿Ya está? ¿De verdad que está? Ahora, léelo en alto. ¿Te ha gustado o no? Dile algo a Mercedes, que este vídeo es para ella. ¿Qué? Mamá, pero ríete. ¿Qué más pensas que no te ha gustado? ¿Cómo no me ha gustado? Me ha llegado muy fondo. Es muy bonito. Este es un abrazo para ti, Mercedes. ¡Nos vemos! ¡Gracias!